Música Algo impide verlo En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, narra cuando Jesús se acercó a los discípulos de Emaús que iban por el camino hablando de Jesús. Entonces Jesús se acercó al camino, perdón, se acercó a ellos y les dice, ¿por qué van tan tristes? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están tan tristes? Y ellos dos estaban hablando de Jesús el uno al otro, lo que había pasado. Entonces aquí ya en cuanto yo enseñanza de este capítulo y es así hablamos nosotros de Jesús con una tristeza que quién nos va a creer. Entonces cuando les ve la tristeza, estos comienzan a contarle, ah, que Jesús es un gran profeta, que nosotros creíamos que él iba a recuperar de nuevo, a restaurar el reino de Israel, pero ya mire la hora que es. Y es cierto que ahí fueron unas del grupo de nosotros y vinieron gritando que había resucitado, que le habían visto unos ángeles, pero a él no lo vieron. Mire, nos vamos. Hermanos, Jesús les dio la tristeza, pero lo más interesante es que cuando iban por el camino y Jesús les hablaba, dice el verso 16, pero aunque lo veían, mientras Jesús les hablaba, algo les impedía darse cuenta quién era él, quién era esa persona que les hablaba, que les estaba hablando de Jesús. ¿Cómo sería la desilusión? La tristeza. La duda. No, que barro. Eso dijeron, pero ¿a dónde está? Que nosotros no la hemos visto. ¿Por qué Jesús apareció a todos ellos el día de la resurrección, pero por la tarde? Porque San Juan dice muy claro, en el capítulo 20, le dice, entró a través de las paredes, a través de las paredes, el mismo día de la resurrección, por la tarde. Entonces es que uno tiene que ponerse en esa parte cronológica. Seguramente esto será el mediodía, la una de la tarde, las dos, y estas fueron de mañana, temprano, y ahí que lo vieron resucitado, y Pedro también fue, y Juan también fue, pero a él no lo vieron. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, hermano, yo creo, como tantas veces me he escuchado, Dios se hace esperar. Dios se hace esperar. Él tiene su método y por qué se hace esperar. No puedo responder. No sé. Yo lo que sé es que Dios se hace esperar. Y diga conmigo allá donde usted está, Dios se hace esperar. Y como se hace esperar, entonces ocurre que viene la desilusión o la duda. Él se resucitó y se mostró a las mujeres. Pero a él no lo vieron los discípulos, los apóstoles. Los hizo esperar hasta por la tarde. Pero estos dos, uno de ellos se llamaba Cleofás, aquí dice el nombre. Uno de estos dos que iba por el camino, uno de ellos se llamaba Cleofás, con el otro compañero. No dice quién era. El hecho es que es cierto que ahí resucitó. Era un hombre lleno, era un profeta poderoso en hechos y en palabras de diante de Dios y del pueblo. Y como los sacerdotes de esa autoridad lo entregaron para que lo condenaran a la muerte y lo crucificaran. Perdón. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que iba a libertar la nación de Israel. Miren, primero, no esperaron, se desesperaron. Uno. Dos, dudaron. ¿Por qué no esperaron como los demás? Yo creo que me has escuchado muchas veces la duda lo más terrible que existe en la vida espiritual. Dudar de Dios. Lo que pasa es que a veces las necesidades son tan grandes que uno quiere que las sea ya. Y Dios tiene su momento, su lugar, la persona que reza por nosotros. Tiene todo calculado. Hay que esperar al momento de él. Pero lo que me llama la atención es, yo me pongo en los textos de Maús, ¿cómo sería la desilusión con que hablaban? Porque no lo vieron y por eso hablaban sin ser testigos. Testigos son los que ve, oye y escuchan. Y como no lo vieron, entonces hablan de él sin ser testigos. ¿Quién los iba a creer? Pues tanto que Jesús cuando los ve hablar de esa forma dice, si yo no me manifiesto a estos, les hago ver que soy yo, ¿cómo van a hablar de mí? Y ahí fue donde llegaron, los ilustró de acuerdo con lo que tenía que ocurrir con los profetas y la ley. Y al llegar fue cuando se sentó a la mesa y se manifestó, se dejó ver, pero lo dejó esperar. Todo el camino, ¿cuánto sería? Yo lo hice una vez a pie estando en Tierra Santa. Me fui de Jerusalén a pie y rapidito, a ver cuánto me demoraba, me demoré un montón de error, ya no me acuerdo. Y hermano, por nosotros no esperar, nos perdemos la gloria de Dios. Estos estuvieron de buenos, de buenas que se les acercó y los devolvió y se manifestó. Nosotros estaban esperando todavía hasta por la tarde. Hermano, enseñanza, espera, ¿cómo estamos de, como dijera, ¿cómo estamos desesperados con este coronavirus? ¿Cuántos hermanos muriéndose? ¿Cuánto le hemos pedido? Quita, sana, destruye el coronavirus. ¿Cuánto le hemos dicho? Hasta ahora nos ha hecho esperar y sigamos esperando a que vuelvo con la profesión de fe de Daniel. No adoramos la estatua de oro aunque nos cueste que nos metan al horno encendido y sabe, oh rey, que no la adoraremos aunque nos mande al horno encendido porque nuestro Dios es capaz de librarnos del horno y sabemos que nos librará. Miren, eso es muy lindo, la profesión de fe de Daniel y sabemos que lo librará y si no nos libra igualmente a nosotros no adoramos la estatua de oro. Mándenos al horno encendido. Hermano, que el Señor nos conceda la gracia de esperar, no desesperar y nunca dudar de nuestro Dios. Dios sabrá el momento y la hora que tiene para ti y para mí sus beneficios. Padre, por las llagas y por la sangre de tu Hijo Jesús, bendícenos. Sáname la duda, sáname el desespero para tu gloria. María, Madre de Dios, dile a tu Hijo que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, aleluya, ha resucitado, está vivo. Música Gracias por ver el video.